Como os he dicho, hoy celebramos esta memoria, esta fiesta de los santos ángeles custodios, el ángel de la guarda. Creo que con los ángeles y en general estamos perdiendo la fe. Estos días vivimos, por lo menos yo, y si no lo viví vosotros, creo que es mejor para vosotros, con una cierta tensión. Y uno de estos días, paseando por, andando por la calle, mientras iba desde el hotel al lugar donde se celebraban los eventos de este congreso de la familia Filadelfia, de repente me di cuenta de algo que es fundamental. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Mejor dicho, el Espíritu Santo está y actúa, pero ¿dónde está mi fe? En el Espíritu Santo. ¿Dónde está mi fe? En la existencia real de Dios, no sólo en la existencia de Dios teórica, sino en la real. Es decir, si Dios existe, no es un espectador de nuestras batallas, sufrimientos, alegrías. No es como si Dios estuviera en una altísima nube en su Olimpo, mirando estas hormigas diminutas que somos nosotros como sufren o como... Le da igual, no es así. Si Dios existe y existe, nos ama, se preocupa por nosotros, interviene en la historia y en nuestra pequeña historia. Dios existe y detrás de estas angustias, preocupaciones, luchas, intereses a veces inconfesables, zancadillas, trampas, mentiras, pecados, detrás de todo esto también está Dios. Y repito, esta es la base de todo, y esto vale también para los santos ángeles. Pero yo de verdad, yo me lo preguntaba a mí mismo, pero yo de verdad, de verdad, tengo fe, no teóricamente tengo fe, sino yo de verdad, yo tengo fe. Y yo decía, lo del Evangelio, no, Señor, creo, pero ayuda a mí poca fe. Porque solamente la fe, entendida como hay que entenderla, entendida como la fe en la existencia y en la acción amorosa de Dios, eso es la fe. Solamente eso te da paz en medio de las tormentas, las tribulaciones, las incertidumbres, las preocupaciones sobre lo que puede pasar. De tal forma que me daba la impresión de que en todo esto hay como una especie de actor invitado con el que no se cuenta. Y que es el más importante. Y ese actor invitado es Dios, es el Espíritu Santo. Y si esto vale también para nuestros ángeles, creemos en ellos. Hoy lo recordamos en la liturgia, pero creemos en ellos. ¿Alguna vez hablamos con ellos? ¿Alguna vez nos encomendamos a ellos? Seguramente, nunca. Jesús dice, cuando vuelva el Hijo del Hombre, encontrará esta fe en la tierra, esta fe, esta. La fe en la existencia y en el amor divino. La fe en la providencia divina. ¿Soy alguien que vive acompañado o soy alguien que vive solo? No me refiero a las personas, me refiero a esa compañía única que es la compañía de Dios. ¿Vivo acompañado de Dios? Les decía a los seminaristas, yo vivo en un mundo maravilloso. No porque uno tenga problemas, no porque todo sea maravilloso. Porque el mundo habitado por Dios es un mundo de maravillas. Es un mundo en el cual las maravillas, los milagros, ocurren. Y pensaba estos días también, ante tantas cosas, y realmente tantas cosas que me hacen sufrir y me preocupan. Pensaba en cómo actúa Dios. Dios, recordad aquel 13 de mayo, cuando Aliaca le pegó el tiro a bocajarro a San Juan Pablo II. Dios no actúa. Bueno, actúa como quiere que paseo Dios, pero no suele actuar, por ejemplo, como nos hubiera gustado a nosotros. Dios no suele actuar haciendo que Aliaca se convirtiera y no pegara el tiro y se fuera a la policía y contara la trama entera. No sé si le hubieran dejado llegar incluso a la policía. Dios no suele actuar, pues a lo mejor, haciendo que la monjita que estaba allá al lado se diera cuenta y le diera un empujón y el tiro fuera hacia el aire. ¿Cómo actúa Dios? De repente, un profesional, como era él, no me refiero a Dios, sino a Aliaca, que dispara a bocajarro, que era imposible que fallara, de repente esa bala da contra el dedo meñique, la bala se desvía apenas unos milímetros y no llega al corazón del Papa, que se salva milagrosamente, porque salir de allí, con la plaza llena, por mucho que el Papa Movil salió disparado, fue también una cuestión de milagro. Dios actúa de repente poniendo un dedo meñique en el camino. Creamos en Dios. Creamos también en los ángeles. Pidámosle a nuestros ángeles, a ese ángel que Dios nos encomendó cuando nacimos, pidámosle que nos ayude, que como si fuéramos niños, porque seguimos siéndolo, nos llene de la mano. Si nos metemos en agujeros, que nos ayude a salir de ellos. La última cosa, una meditación de San Juan XXIII, preciosa meditación sobre los ángeles. Él era diplomático antes de ser patriarca de Venecia y después Papa, fue por ejemplo nuncio en París. Tenía que resolver a veces espinosas cuestiones diplomáticas. Y él dice, cuando tenía que ir a verme con alguien con quien se preveía que la cosa iba a ser muy difícil, yo le decía a mi ángel custodio, por favor, habla tú, con el ángel custodio de esa persona, que a lo mejor no tenía fe, pero tenía ángel. Poneros de acuerdo entre los dos. A veces así un poquito más sencillo. Y dice, siempre me funcionó. ¿Por qué no hacemos eso? Ángel custodio, ayúdame. Y tengo un problema con alguien, por favor, habla tú con el ángel custodio de ese. A ver si entre vosotros os entendéis y podemos arreglar las cosas. Teníamos fe. Esa fe nos da esperanza. De pie, por favor.